Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Marcela Llenero, ingeniera agrónoma, actualmente a cargo de la Agencia de Extensión de IntaWin Carreganco. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Horacio Videla y soy extensionista de la Agencia de la Oulaje. Junto a Marcela le presentaremos un resumen de lo que fue la red de ensayo de Maíz Tardío de la campaña 2019-2020. Bueno, a partir de la campaña pasada, a cargo de Juan Pablo y Oele, hemos comenzado a trabajar con esta red de maíz, que consta de dos fechas de siembra, básicamente, que una es temprana y la otra es tardía. Como ustedes podrán ver, nosotros dos vamos a presentar la fecha de siembra tardía de la campaña pasada, ya que la nueva todavía no están cosechados todos los sitios. El informe lo pueden encontrar en el link que mostramos allí arriba. Y formamos parte de esta red de maíz tardío. Bueno, Juan Pablo y Oele, Horacio Videla, Analia Salafia, yo, Lucas Segura, Emilia Balbi, Aymeta, Galarza, Baigorria, Pereira, Andrucci, Lardone, Alejandra Canale, Alejandro Salomón, y nuestro director Guillermo Hester, que fue parte, mentor de esta red. El objetivo, básicamente, de esta red es generar información en el territorio y aprovechar justamente la red que tenemos de agencias de extensión, que es bastante amplia y que cobre un territorio bastante extenso dentro de lo que es la provincia de Córdoba. Y además, bueno, difundir toda esta información que vamos generando, que la vamos pensando también y construyendo junto a los productores que nos permiten justamente estas evaluaciones. Siguiente. La red tardía de la campaña pasada estaba compuesta por cinco localidades, las mismas son las siguientes. Estación Experimental Inta Marcos Juárez, que fue la única en la cual se realizó en microparcelas. El resto fue en diseños de macroparcelas, como fue la localidad de Sol de Mayo, que correspondía a la agencia de extensión de Río Cuarto, Pueblo Italiano, Onagoiti, que correspondía a la agencia de extensión La Bulash, y la que corresponde a la estancia Laporteña entre Huinka y Villa Huidobro, que es la que llevé a cabo yo desde la agencia de extensión de Huinka Renancó. Estos ensayos se llevan a cabo bajo dos repeticiones. Se evaluaron 17 híbridos de nueve empresas diferentes, que son las que están señalizadas en el siguiente cuadro. Las mismas son ACA, Argenetic, Brevan, La Tijereta, LG Semillas, MacroSeed, Monsanto y Nidera, con los híbridos que ustedes pueden ver descriptos hacia la derecha. Siguiente. Bueno, la fecha de siembra de los ensayos en casi todos coincidió con la última semana de noviembre y la primera quincena de diciembre. La densidad, tanto la densidad como la fertilización, fue determinada en cada uno de los sitios y adecuadas al lugar, pero se toma más o menos un promedio por cada una de ellas de 70.000 semillas por hectárea, a excepción de Marcos Juárez, en donde el potencial de rendimiento es mayor y por ende la densidad fue más alta. En todos los sitios evaluados, la distancia entre surcos fue de 0,52 metros y bueno, como ya mostré, la fertilización adecuada a cada uno de los sitios y según tecnologías disponibles de productor. Todos estos ensayos siempre son sembrados con sembradora neumática, lo cual permite llevarlos a cabo con mayor rapidez y sin tener que cambiar placas, debido a que la gran cantidad de híbridos y de calibre de los mismos, si no, complicarían mucho la tarea. En todos los casos, los antecesores fueron soja de primera o soja de segunda, excepto en Wincar Renanco, que el antecesor era maní, cultivo de cobertura centeno. La fecha de cosecha rondó entre fines de mayo y principios de agosto para la gran mayoría de todos estos sitios. Siguiente. Bueno, en este cuadro podemos ver la descripción detallada de cada uno de los ambientes. Por ejemplo, para el caso de Wincar Renanco, se presentan los menores valores de materia orgánica, pero los mayores de fósforo. Y el caso de Marco Juárez, en el cual los niveles de materia orgánica son mucho mayor, con niveles medios de fósforo. canales con algún deterioro importante respecto de lo que es la cantidad de fósforo. En casi todos los sitios se emitió agua útil al momento de la siembra. Y la presencia o no de Napa para cada uno de estos ensayos. Bueno, reiteramos que cada uno de estos detalles están cargados en la web y no queremos detenernos demasiado en detalles de este tipo, pero pueden acceder a dicha información en caso de tener duda. Bueno, aquí podemos mostrar la cantidad de agua que teníamos presiembra en el cultivo de maíz y las precipitaciones posteriores. Como van a ver también en los rindes que vamos a tener luego, se condice bastante con la cantidad de precipitación acumulada en forma posterior. Siendo canales el sitio donde mayor cantidad de agua tuvimos, rondando los mil milímetros. Aquí vamos a ver parte de los resultados. Estas son las medias en rendimiento de cada uno de esos cinco sitios, en los cuales, como verán, el récord está en Marcos Juárez con 2.600 kilos, canal con 11.700, río Cuarto con 11.200, la Bulash con 10.860, y el menor de todos para Winker Renanco con 10.600 kilos. Aquí podemos ver la tabla de rendimientos en cada una de las localidades evaluadas, y un resumen de promedio de cada uno de estos híbridos. El promedio general de los cinco ensayos está en 11.390 kilos, y los híbridos que se destacan son La Tijereta 720, BT Triple Pro, AK 484, también BT Triple Pro, DECALP 7227, AK 19, MZ 228, y MS de MacroSeed 7123. Luego, bueno, específicamente si quieren consultar respecto de algún otro híbrido, o algún otro sitio en particular, puede observarse en esta tabla y en el informe que está cargado en la web. Horacio. Bueno, como le comentó Marcela, digamos, la variable de rendimiento que tuvimos en los cinco sitios de ensayo fue interesante, y eso también nos permite hacer una comparación de cuál es la estabilidad o cómo es el comportamiento de cada uno de estos híbridos en ambientes de diferente potencial de rendimiento. Por esta razón, lo que les mostramos en este gráfico, que es un gráfico que compara el rendimiento relativo con la pendiente de la relación genotipo-ambiente, que lo que nos permite es ver cómo es ese comportamiento o esa estabilidad de cada híbrido en distintos ambientes. Para entender esto, digamos, en el eje de la Seki lo que le muestra es el rendimiento expresado en forma relativa, es decir, el 100 es el valor promedio de todos los ensayos y desde el 100 hacia arriba un rendimiento superior al promedio y desde el 100 hacia abajo un rendimiento inferior al promedio. Y en el eje vertical o el eje de I lo que se muestra es la pendiente, es decir, cómo se comportó el rinde de ese híbrido a medida que fuimos cambiando el ambiente. ¿Cómo se entiende este gráfico? Digamos, lo que nosotros siempre deberíamos buscar para obtener un material o para elegir un material que tenga alta estabilidad, es decir, que se comporte de acuerdo al potencial del ambiente sin tener, digamos, sobreexpresión o subreexpresión, es buscar un material que se ajuste a esta línea del 1, digamos, que sea que su pendiente sea un 1 y que sea un material que esté por encima del rendimiento promedio de los ensayos. Entonces, lo que nosotros estaríamos buscando para ambientes promedio alto y que con alta estabilidad sería un material que se comporte en esta franja o en este sector del gráfico, digamos, de entre el cuadrante B y C, pero lo más próximo a la línea del 1. Entonces, teniendo este razonamiento, lo que queda más claro y evidente que los materiales más interesantes serían, por ejemplo, la tijereta 720 y el decal 72-27. Esos fueron dos materiales que tuvieron un muy alto potencial de rendimiento porque están bastante por encima del promedio de rinde de todos los ensayos y a su vez están posicionados sobre la línea esta lo más próximo al 1. También, otra cosa a tener en cuenta, sobre todo en ambientes donde tenemos alto potencial de rinde y que sabemos que el material se va a poder expresar muy bien, es buscar materiales que tengan, estén sobre esta línea o por encima de esta línea de 100, pero que estén más dispersos dentro del cuadrante B, es decir, que estén más arriba y más despegados de la línea esta del 1, que lo que quiere decir que este material a medida que nosotros le vamos entregando un ambiente que tenga mejor calidad, el híbrido se va a comportar mejor. Por ejemplo, es el caso del NEXT 22-6 o en el caso de AK-481 o MacroSY 71-23. Esto quiere decir que si yo tengo un ambiente que tiene alto potencial de rinde y con muy buenas condiciones de crecimiento, estos materiales van a sobrepasar o se van a comportar mejor que en un ambiente promedio. Otra cosa que también llama la atención y haciendo la salvedad que esto es solamente la comparación de rendimientos y la análisis de estabilidad rinde de una campaña, cuando tengamos los datos de esta última campaña que acabamos de terminar, vamos a poder hacer un análisis un poco más completo y más sólido. Algo interesante es ver estos materiales que están sobre este cuadrante, que es el cuadrante C, que lo que le está mostrando es que estos materiales, además de tener alto potencial de rinde, porque están por encima de la línea de 100, marcan que cuando el ambiente decae o que baja su potencial de rinde, ellos se expresan por encima de ese potencial. ¿Qué quiere decir? Que en un ambiente que a lo mejor estamos pensando en 6.000 kilos, 5.000 kilos, estos híbridos se comportan de una manera mejor que un híbrido promedio. Esto, digamos, es interesante verlo y sobre todo verlo cuando tenemos un par de campañas acumuladas, cosa que permite tener cierta confiabilidad en los datos que estamos observando. Un poco como resumen que es lo que acabo de comentar sobre el gráfico, lo que le muestra este gráfico de dispersión en cierta forma es que el híbrido más destacable por alto potencial de rinde y por alta estabilidad es la tijereta 720 y el decal 7227 y algo llamativo son esos híbridos que aparecen con alto potencial de rinde pero que tienen un muy buen comportamiento cuando el ambiente baja su potencial. De todo lo que nos mostró lo que comentó Marcela y un poquito lo que yo les acabo de comentar como conclusión lo que podemos sacar haciendo la salvedad que, digamos, las variaciones de rinde entre localidades si bien tenían un rango importante, digamos, el comportamiento distinto de cada uno de estos híbridos hace que el análisis estadístico no tenga diferencias significativas si bien lo vemos en valores absolutos digamos, diferencias entre materiales al análisis estadístico no tienen diferencias pero lo que podemos decir es que los híbridos que mejor comportamiento tuvieron fue la tijereta 720 B3 Triple Pro AK484 también BT Triple Pro y el decal 7227 también con el mismo evento genético. Otra cosa es que varios de los híbridos que testeamos tienen una alta estabilidad sobre todo en ambientes de bajo potencial lo cual es interesante sobre todo para zonas más marginales como las que por ahí estamos tratando de evaluar para tener información sobre el comportamiento de híbridos. Una de las cosas que nos llamó la atención es el alto potencial de rendimiento también que se logró con los maíces tardíos que es algo que normalmente se cuestiona hasta qué punto vale la pena poner un híbrido o poner un cultivo como tardío y podemos ver que los potenciales de rinde que se han alcanzado son muy interesantes y sobre todo incorporando más tecnología de manejo es posible aumentar esos rendimientos. Finalmente para hacer un comentario y un adelanto sobre sobre algunas otras cosas que pueden ir que se van a ir mostrando en breve lo que le queríamos mostrar es cuáles son los sitios o hacer un breve adelanto cuáles son los sitios que se van a ir o que se están testeando con los híbridos de maíz tardío para la campaña 2021. Estos datos van a estar en disponibilidad dentro de un par de semanas cuando terminemos de cosechar estos ensayos pero digamos la red de 2021 de maíz tardío creció de ser 5 sitios en el 2020 19-20 a ser 9 sitios en el 2020-21 y a testear 28 híbridos en cada una de estas localidades. Esto es un adelanto que le queríamos hacer y cuando tengamos los datos disponibles van a estar en línea como para que los puedan consultar. Bueno este es el resumen que queremos mostrarles les dejamos nuestro contacto y cualquier cosa estamos a disposición para sus preguntas. Muchas gracias hasta luego.